El tesoro de mis días, tú eres mi canción de amor para siempre Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días Mi canción, hijito déjame abrazarte Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días Déjame abrazarte y déjame amarte Tú eres el tesoro de mi vida, el tesoro de mis días Déjame abrazarte, déjame amarte, déjame quitarte toda toda Déjame cambiarte la vida, mi paternidad Puedes ver en mis ojos cuánto te quiero Puedes ver en mis ojos cuánto te deseo Puedes ver en mis ojos cuánto te deseo Puedes ver en mis ojos cuánto te ameor Puedes ver en mis ojos cuánto te deseo Puedes ver en mis ojos cuánto te ameor Puedes ver en mis ojos cuánto te deseo Puedes ver en mis ojos cuánto te deseo Y yo soy tu papá Y tú eres mi hijo por la eternidad Y yo soy tu papá Y yo soy tu papá Y tú eres mi hijo por la eternidad Déjame, déjame ministrar el corazón a través del teclado Y decir este abrazo del Padre en esta noche ¿Qué escuchas de papá? ¿Qué escuchas de papá? ¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si me preguntabas dos años atrás te hubiese dicho Bueno, Él es mi salvador Y sí, sí lo es Te hubiera dicho, Él es mi creador Y sí lo es Él es mi proveedor Y sí, sí lo es Pero cuando vi sus ojos, amor Vi que Él es mi papi Y que Él es mi papá del cielo Y me ama tanto Y me quiere tanto Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme Ahí estás, dile papi, gracias por amarme 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 Tan fácil Papá Yo escucho a papá decir Y cantarte la misma canción Y te dice Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por decirme que sí Gracias por recibir mi invitación Quiero darte más revelación Quiero llevarte a un nuevo nivel de intimidad y devoción Gracias por amarme papá Gracias por amarme papá Gracias por amarme Bendecido soy ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti? Escúchalo, escúchalo porque él nos está cantando en esta noche Yo antes pensaba que venía a la iglesia simplemente yo a cantarle Porque él busca adoradores y si es verdad Pero después que di cuenta que no era un monólogo Sino que era una conversación Porque él está buscando a hijitos que lo amen como familia Hoy él nos busca para cantarnos Él nos busca para disfrutarnos Él nos busca para bendecirnos y amarnos Porque nos desean de la luz Y se suponía en el capítulo 3, verso 17 Que él nos canta canciones